Disculpame, se me hizo tarde Ay, no te preocupes, no importa Déjame voy al baño, espérame tantito Está bien No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Cariño, ya basta de tus juegos Que yo no soy ningún juguete Amigo, oh, eso no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino Oh, cariño Cariño, ya sabes que te quiero Y que por mi parte he dado todo Amigo, no soy una muñeca Que le das cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que diga sí o no A ver lo que dirás A ver lo que dirás cuando te diga adiós No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo